Buenos días, la reunión académica de la mañana de hoy entonces está a cargo del servicio de ortopedia oncológica. Vamos a hablar entonces de conceptos básicos sobre la evaluación y manejo de las fracturas patológicas completas e inminentes en huesos largos. Quise empezar la presentación con esta imagen que es una imagen típica para el caso que hoy discutimos. Los tumores tienen alta afinidad por el hueso, son el tercer tejido sobre el cual tienen afinidad para metástasis. Además, pues que tenemos la posibilidad de tener tumores procedentes del mismo tejido, pueden ser blandos o tejidos duros, óseos, y esta imagen es muy buena, la historia natural de estas patologías, ¿cierto? En posibles dolores asociados a unas casas y que terminan por fracturarse posteriormente. Esto técnicamente va a ser más difícil de resolver por el ortopedista y puede generar mayor morbilidad en los pacientes, por lo que justifica tenerlas en cuenta, diagnosticarlas a tiempo y posiblemente ofrecer tratamientos oportunos. Empiezo con esta frase de Kapanashi en 1999 que decía que el manejo de los tumores óseos no es fácil. Decía que no es fácil porque son muchísimas clases de tumores y tienen diferentes comportamientos. Fuera de esto, su baja incidencia relativa hace que no los veamos con frecuencia y lo que no se ve con frecuencia pues se olvida. Entonces, digamos que ha sido complejo en ese sentido, pero actualmente se ha podido observar que la supervivencia de los pacientes y la probabilidad de preservar la extremidad aumenta o ha aumentado en estos 30 años de evolución. Entonces, uno esperaría que ya digamos que esta expresión no fuera tan habitual porque los resultados uno supone son mejores. Pero ¿por qué son mejores? Posiblemente porque en este periodo de tiempo, de estos 30 años que llevamos, el tratamiento adyuvante como la quimioterapia y la radioterapia y el diagnóstico nos permite hacer diagnósticos tempranos o con mayor facilidad. Los materiales empleados y los diseños protésicos pues han venido evolucionando y están más disponibles. La técnica quirúrgica ha evolucionado y tenemos acceso a bancos de tejidos. Pero los mismos oncólogos, ortopedistas oncólogos dicen que posiblemente lo que va a mejorar de aquí en adelante y en este momento ha mejorado el resultado de esos pacientes es que hay una mayor difusión y comprensión de esas normas básicas de diagnóstico y tratamiento entre los residentes y ortopedistas no oncólogos porque nosotros también manejamos este tipo de patologías. Y además pues que tenemos fácil de deducir acceso a expertos que nos van a brindar apoyo en caso de inquietudes al respecto. Básicamente es tener una secuencia y ser orden. Las cosas, digamos que esta es una secuencia corta, interesante que nos propone el grupo oncología, un grupo de oncología de España, me pareció interesante. Entonces vamos a seguir más o menos esta secuencia. Entonces, inicialmente que tengo que, ¿de dónde debo partir? De un índice de sospecha y evaluar si mi sospecha es razonable. ¿Y en qué me baso para eso? En factores epidemiológicos, en la clínica de mi paciente y en las imágenes diagnósticas iniciales que es con lo que nos entregan el paciente usualmente. El 10% de los costos de tratamiento de cáncer en el mundo y en fin, son datos que sean importantes para nosotros. El primero es que el paciente típico que le va a llegar o que nos va a llegar es un paciente con antecedente de carcinoma primario con dolor óseo y o fractura, ¿cierto? Y eso va a ocurrir en el 85% de los casos. Y vamos ganando. Llegar son pacientes sin un primario conocido que pueden tener lesiones metastásicas o lesiones primarias y estos van a representar solo el 15% de los casos. Pero no por eso menos importante, todo lo contrario. Son los que van a requerir mayor rigor y mayor juicio clínico para la toma de decisiones. En cuanto al esqueleto, recordar que es la tercera, perdón, localización más frecuente de metástasis. En primer lugar está la metástasis a pulmón y en segundo el hígado. Y recordar que los tumores óseos son el único de estos tres que va a doler en fases iniciales. O sea que el dolor es un indicador supremamente importante y lo digo desde ahora porque se nos debe quedar en la mente. En cuanto a la epidemiología, las metástasis adicionales pues, las metástasis óseas representan o ocurren en dos tercios de los pacientes que presentan tumores como el cáncer de mama, de pulmón y próstata, que son como los más frecuentes. En frecuencia ocurren metástasis óseas con mayor frecuencia y tiroides. Solamente estos cinco tumores, mama, pulmón, próstata, riñón y en el 80% de todas las dentes. Otros tumores en los tipos de pulgares y uterinos. No significa esto que otros tumores no lo puedan hacer, obviamente lo pueden hacer, pero digamos que son menos frecuentes. Lo usual es que las fracturas metastásicas, las fracturas patológicas asociadas a metástasis se van a presentar en 9 a 29% de nuestros pacientes y es mucho más frecuente todavía en los pacientes con mieloma múltiple en quienes puede existir un riesgo aumentado hasta 9B. Y recorre un aumento. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen aumento de su sobrevida por esa misma mejoría en la eficiencia de las terapias oncológicas que reciben. ¿En dónde se sitúan con mayor frecuencia las metástasis óseas? Inicialmente pues en el esqueleto axial es donde son más frecuentes. En las costillas le siguen en los huesos largos, en los extremos proximales del esqueleto apendicular, o sea los hombros y las caderas. Y cuando hablamos específicamente del fémur, que es la estructura más comprometida por las metástasis del fémur y 20% en región intertrocanterica. No sé qué me está diciendo acá el profe López. Ah, bueno, el profe me dice eso. En cuanto a la clínica, el dolor es el síntoma cardinal. En los tumores óseos, el dolor es un indicio de malignidad. Y digamos que esto se correlaciona con la severidad del dolor. Entonces, basados en esa clasificación biológica de los tumores, a mayor dolor el paciente debemos tener cuidado porque posiblemente se deba a tumores metastásicos, a tumores de alto grado o metastásicos cuando los dolores son severidad de deambular o su pérdida o la capacidad para elevar sus extremidades o hacer las actividades diarias. Y las fracturas con traumas mínimos o sin traumas asociados, presencia de masas o deformidades. Y evaluar en estos pacientes siempre antecedentes personales, antecedentes familiares y exposiciones obviamente a tabaco, radiación u otras sustancias que sean factores de riesgo. En cuanto a las enfermedades metastásicas conocidas, recordar que existen eventos relacionados con el esqueleto axial que son supremamente importantes y que deben ser detenidos en los pacientes. No olvidar entonces que los pacientes con fracturas metastásicas siempre debemos buscar dolor en esos pacientes, las fracturas patológicas asociadas, la compresión medular espinal y en estos pacientes sospeche siempre también la hipercalcemia, que estén deshidratados, con deterioro del estado de conciencia, no descarte esta posibilidad. La radiografía convencional biplanar de todos los huesos largos es obligatoria en todos los casos. Entonces, estos pacientes requieren como primera imagen y antes de pensar en absolutamente cualquier otra imagen diagnóstica o unas buenas imágenes. Lo primero es para evaluar el alcance de la destrucción cortical de las lesiones que afectan el hueso, pero además debe ser una radiografía de absolutamente todo el segmento y aquí sí tenemos que ser más juiciosos como deberíamos ser en trauma y en todo que sean y nos podemos llevar sorpresas. Lo que inicialmente podríamos haber definido como un manejo con un encravizado endomedular, pues con esta radiografía de la mente cambiada la opción terapéutica. En cuanto a las radiografías, nuevamente, siga una secuencia y haga una lectura juiciosa sin olvidar ninguno de estos pasos. Entonces, recuerde que en la radiografía siempre debemos evaluar en la radiografía lógica cuántas lesiones son y como punto uno, si hay lisis o esclerosis. Dos, si es un tumor productor de matriz. Recuerden que obviamente la matriz es lo que produce nuestro tumor. Entonces, si hay o no matriz, si es una matriz ósea, acondral o fibrosa. Si el tumor tiene bordes bien definidos o mal definidos. Si hay compromiso de las corticales y las características de ese compromiso. Si hay reacción perióstica y las características de ese compromiso. Tenemos un listado de posibilidades diagnósticas y digamos que el manejo terapéutico va a estar guiado además de por los antecedentes, la edad del paciente, la condición del paciente, la duda diagnóstica digamos que va a estar resuelta en la mayoría de los casos si ya tenemos bien recopilada la historia del paciente. Pero cuando son lesiones únicas debemos volver entonces a evaluar esos criterios que nos hacen pensar en que sean lesiones radiológicamente agresivas. ¿Cuáles son? Osteolisis y esclerosis, cambios del patrón de la matriz del hueso, que hayan bordes mal definidos, que hayan cortical con escaloping o rotas, que haya reacción perióstica discontinua y compromiso de las partes blandas. Ahí hablaremos de lesiones radiológicamente malignas, estudio anatomopatológico de la lesión. Entonces ahí que diremos que son lesiones usualmente malignas. Aquí vamos, en la sospecha diagnóstica, historia clínica y complementarios posiblemente con esto obtengamos el diagnóstico en el 90% de los casos pero esto no nos puede dejar tranquilos, nunca es tema de diagnosticar porque en ortopedia oncológica nada es blanco o negro. Aquí que nos recomiendan los autores, aplicar el siguiente adagio. Pare, piense, estadifique y actúe. ¿Cuál es entonces la forma como ellos nos dicen que debemos hacer una secuencia juiciosa? Pues primero, debo identificar cuál es el origen de la lesión. Segundo, cuál es el estado de diseminación de la lesión. Tercero, cuál es el estado general de salud de mi paciente. Y por último, y que es muchas veces lo que hacemos inicialmente es cuál es el estado local de involucrado y definimos tratamiento antes de pensar en todo lo anterior. En cuanto al diagnóstico, entonces requiere siempre confirmación con biopsia. Digamos que hay unos parámetros esenciales que hay que tener en cuenta que son casi los mandamientos de la toma de las biopsias y en los tumores en general. Primero, la confirmación diagnóstica de un tumor anatomopatológico. Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, es una lesión maligna, entonces requiere estudio anatomopatológico. La biopsia es el último paso diagnóstico y el primer paso terapéutico. O sea, la biopsia es el ejercicio ya de la terapia o del tratamiento del paciente para el manejo de los tumores musculoesqueléticos. Hacerlo mal condiciona el tratamiento posterior del paciente y empeora el pronóstico del paciente. Entonces, debemos tener muy claro qué es lo que vamos a hacer antes de actuar. Y una fractura patológica o completa en un paciente con una lesión, o sea, solitaria con o sin antecedentes de cáncer, nunca debe repararse o implantarse sin un diagnóstico de T. Entonces, podemos tener lesiones, o sea, solitaria en pacientes sin antecedentes de malignidad, digamos, entre ayudar a tomar decisiones. Podemos tener lesiones óseas solitarias y metástasis óseas previas en pacientes con antecedentes de malignidad conocida o lesiones óseas múltiples y neoplasia maligna con alto riesgo de metástasis. En el primer caso, que son óseas solitarias en pacientes previos, pues obviamente es un tumor primario suficiente en histológica. En el segundo caso, la misma situación, aunque en la literatura no hay estudios que identifiquen esta situación, los ortopedistas oncólogos dicen que hasta un 10 a 20% de los pacientes con lesiones metástasis previas o con malignidad conocida pueden tener tumores primarios adicionales, por lo que una lesión solitaria siempre se debe biopsiar. Los tumores de origen metastásico, esta es una excepción y digamos que serían pacientes que ya sabemos que son la mayoría que no tienen una fractura o un riesgo de fractura inminente y podríamos proceder con ellos. Nuevamente, la biopsia, ¿para dónde vamos? Para el estadiaje. Entonces, ¿cuál es el estado de diseminación de mi paciente? Y tercero, ¿cuál es el estado general de salud de mi paciente? Pues en cuanto al estado de diseminación, la presencia de lesiones de otras localizaciones va a influir en la estrategia de tratamiento de mi paciente. Entonces, inicialmente la diseminación se puede agrupar en tres categorías. Pueden haber lesiones solitarias. El tratamiento en estos casos va a tener casi siempre intención curativa, aunque la mayoría de las veces posiblemente sea paliativa. Las oligometastásicas se han descrito y se han definido oligometastásicas y lesiones difusas porque las oligometastásicas que ocurren mucho en CA de mama y que ocurren en cáncer en CA renales son pacientes que con terapias o radioterapias intensivas locales pueden tener mejores pronósticos de vida. Entonces, se dice que son entre dos y cuatro metástasis óseas que afecten al paciente y por eso se definió este término adicional, o sea, definido en los últimos tiempos. Y en cuanto a las lesiones difusas, pues su nombre lo dice más de cuatro metástasis óseas presentes. ¿Cómo veo el estado de diseminación? Bueno, frecuentemente usamos la gramografía ósea con tecnesio 99. Si se sospecha mieloma, trate de buscar otra. Lesiones realizando otros exámenes adicionales porque frecuentemente debido a la activación de osteoclastos y la disminución de osteoblastos son lesiones que aparecen como frías y digamos que no se pueden diagnosticar o se presentan como falsos negativos en las gramografías. Entonces, tener precaución como con estos pacientes. La tomografía de tórax y la tomografía de abdomen para evaluar metástasis viscerales asociadas. Recordar que el pulmón es la fuente más probable de carcinoma, según más común de carcinoma, metástasis en todos los pacientes. Un espacio en los últimos tiempos y viene en aumento su uso debido a que ahora es más accesible, es definitivamente más sensible y específico que la gramografía y proporciona además información sobre otomidades viscerales, lo que hace que el tórax al paciente lo que limita la radiación a estos. En este punto entonces debemos hacer la clasificación del tumor. La clasificación histológica de los tumores óseos en general lo angustia a uno mucho, pero realmente es una clasificación del tejido donde se origina el tumor y digamos que simplemente vale la pena tenerlo en cuenta para las otras clasificaciones. Más importante que esta es la clasificación biológica de los tumores que nos habla cómo definir manejo. Latentes, los tumores latentes o inactivos, los tumores activos, los tumores agresivos como primer grupo o inactivos. De ahí para allá digamos que tendremos el grupo de los tumores malignos que son estos cuatro subgrupos de tumores de bajo grado, alto grado y con metástasis. Y sí, pues que son las metástasis por tumores primitivos de naturaleza hematológica como el mieloma múltiple y el linfoma óseo. Después de eso usamos la clasificación y clasificación de N5 que nos ayuda a definir entonces distancia local o a distancia, que es lo que nos va a representar la letra G y M. Entonces ya le dimos chulo, ya sabemos cuál es el origen de nuestra lesión, cuál es el estado de diseminación de nuestro paciente. Debemos evaluar entonces cuál es el estado general de salud de mi paciente y cuál es el estado local del hueso involucrado. Cuando hablamos del estado general de salud, lo podemos deducir con facilidad de emoción del paciente. Si encontramos un paciente caquético y en malas condiciones generales, con un reculto prolongado, con disminución de su clase funcional, deterioro de su estado cognitivo, digamos que podemos ir pensando en cuáles son las posibilidades para esos pacientes. Recordar que la deciden sugerir hipercalcemia, que es un evento asociado al hueso. No se nos debe olvidar hacer calcio y albúmina acéricos en todos los pacientes ingresamos. Batería de exámenes, emoleucograma con recuento sanguíneo completo y diferencial, examen de frotis de sangre periférica, debe hacerse una vez de GPCR electrolitos completos, incluido fósforo y calcio, fósfatasa alcalina, las pruebas de función hepática y lactato deshidrogenas. Y considerar exámenes adicionales según el sexo del paciente y la edad. En cuanto al tratamiento, entonces es de tratamiento que estos pacientes deben evaluar en un contexto y manejar en un contexto multidisciplinario. Y este último concepto de manejo en unidades especializadas es relativo, pero en general sí hay estudios que dicen que los pacientes que son manejados por los especialistas en el tema pues tienen mejores desenlaces funcionales, mejores indicaciones terapéuticas. Sin embargo, esto no descalifica al ortopedista no oncólogo que trata juiciosamente a los pacientes para hacer un manejo en unos grupos de pacientes seleccionados. A este nivel entonces debemos evaluar en esa clase funcional del paciente y en el estado de mi paciente el nivel de independencia de mi paciente que se evalúa con la ENOF. Habla de un paciente asintomático sin evidencia de enfermedad. Le daremos un puntaje de 100 o un paciente fallecido que le daremos un puntaje de 0. Basado en estas escalas, porque hay muchas escalas, digamos que hay muy simplemente un ejemplo que nos muestra este artículo en donde utilizamos la escala de Karnovsky, si hay metástasis viscerales o metástasis a cerebro y dependiendo de la categoría de mi paciente, que es como el pronóstico de vida, si es mayor de 6 semanas, de 6 a 12 o de 3 meses en adelante se definirá el manejo, si es un paciente con una evolución o que va a tener un curso favorable, moderado o desfavorable y de acuerdo con esto tomar la decisión del manejo quirúrgico que le voy a ofrecer a mi paciente. Y ahora sí, pues vamos a mirar cuál es el estado local del hueso involucrado. Siempre se debe realizar la estabilización profiláctica del hueso si existe un riesgo sustancial de fractura y eso es un principio que se tiene en ortopedia oncológica. Se ha utilizado con frecuencia el sistema de Middles para la evaluación del riesgo de fractura que se basa en la localización, el dolor, el patrón de la lesión y el tamaño de esta para recomendar si son pacientes con, para hacer el pronóstico, digamos, el riesgo de fractura y recomendar si son pacientes que se benefician de manejo profiláctico o no, de las fracturas. El problema de esta escala es que se basa en estudios retrospectivos y tiene bajo valor predictivo en estudios realizados sobre esta. Tiene interobservador, pues sí tiene una tasa de acuerdo importante, pero el problema es este, que el valor predictivo final no es bueno. ¿Qué recomiendan los autores de este artículo y con base en investigaciones retrospectivas? Que hay otros parámetros que son factores predictores de fractura que pueden ser más útiles que incluso el Middles y se basan en la afectación cortical axial de mayor de, de más de 30 milímetros en un hueso largo y se refieren específicamente a los fémures que cargan o que se someten a cargas. Es un factor predictivo muy importante para el riesgo de fractura. Se escriben también que posiblemente el análisis del riesgo futuro se basa en las tomografías. Han hecho estudios en los que comparan decisión quirúrgica basado en radiografías inicialmente y después al mostrar las tomografías en un estudio de más o menos 210 pacientes con un cambio de manejo quirúrgico de aproximadamente 15% de los pacientes. Entonces, digamos que en este momento la tomografía solamente se utiliza para investigación, pero es una buena opción a futuro. ¿Cuáles van a ser entonces los posibles candidatos a cirugía? Son esos pacientes que tienen posiblemente una expectativa de vida menor de, mayor de seis meses y que tienen riesgo inminente de fractura o que ya han tenido una fractura asociada. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico? Entonces, siempre es mantener una función óptima y sin dolor de las extremidades. Se debe garantizar la carga de peso y la movilidad temprana y deben cumplirse dos principios importantes. El primero es la estabilización ósea. Si hay riesgo sustancial de fracturas, ya lo dijimos. Y en caso de que haya una fractura, la fijación seleccionada debe ser duradera en la vida restante del paciente que ya se debe tener calculada, mientras que el tiempo de recuperación y rehabilitación no debe exceder la esperanza de vida del paciente. O sea, que ofrecer métodos suficientemente empiece el decúbito o a movilizarse con facilidad. A continuación, lo que hay son algunos ejemplos de pacientes que se han atendido en el servicio. Este es un paciente de 56 años que se llevó entonces a recepción tumoral. Cuando ingresaron a cirugía, pues encontraron una pérdida ósea importante. Lo que se decidió fue nuevas biopsias y una aumentación provisional con cemento mientras obtenían resultados de la biopsia. Con el resultado, finalmente se decidió llevar a una endoprótesis de rodillo. Esta es una segunda paciente. Es una paciente femenina, también con un tumor de células gigantes que requirió una recepción extensa de tejidos, cemento óseo y una placa de soporte condilar. Este es de cuatro años con un antecedente de mielo, metástasis óseas múltiples, que se pidió interconsulta, ortopedia, oncológica, pérdida, clavando medular, pero obviamente pues esperando el procedimiento tuvo una fractura. Finalmente fue llevado a cirugía sin dificultades para una recepción tumoral, una aumentación con cemento y un clavando medular. Una paciente femenina con tumor de células renales con una fractura distal que es característica pues de este tipo de tumores que se llevó a aumentación, recepción de la lesión, aumentación y fijación con placas bloqueadas. En cuanto a las conclusiones, primero, si hay una, recordar o evaluar si hay una duda razonable porque hay muchas imágenes que los pacientes, evaluar los factores de la paciencia y luego actúe. Recuerde seguir una secuencia juiciosa para evitar cometer errores que pueden repercutir en los desenlaces del paciente y recuerde que siempre tienen un especialista a la mano, amigo, a quien pueden llamar para resolver sus dudas. Muchas gracias.